Muy buenas a todos. Toca charla con mi buen amigo César Laje, el abogado. Decía mi padre, un abogado cerca nunca está de más. Bueno, hemos sabido estos días que el juez Aguirre cita para declarar a Sandro Rosel, a Bartomeu, pero también Albert Soler, sabéis este directivo del FC Barcelona, político, directivo, después estuvo como político en el CSD, creo que primero como director general, después acabó siendo presidente del CSD, pieza angular para mí, siempre lo he dicho, de todo esto y de que, bueno, algunos delitos se hayan prescrito, porque ya sabéis que anduvieron cambiando el tiempo de prescripción de ciertos delitos, sin embargo, los que afectaban al Barça los dejaron como estaba en la ley, en fin. Pues comienza este proceso, vamos a hablar con César, que ya habíamos hablado en algún vídeo anterior sobre, que nos había avisado él, que es muy posible que comenzasen estas declaraciones antes de que llegase el informe de la UCO, de la Guardia Civil, que también está a punto de llegar. En fin, una charla muy, muy constructiva, como siempre con César, por cierto, por cierto. También vamos a tocar, está grabada de ayer, ¿no? Pero vamos a tocar algo así por encima y hacernos alguna pregunta como ¿la Real Federación Española de Fútbol ejerce función pública o no? No, esto lo digo por lo del delito de cohecho de la porta, porque la audiencia dijo que no se podía considerar la figura de funcionario con Negreira. Pero entonces, el Taz, que es el que está proponiendo, por otra parte, cargarse al presidente de la Federación, a Pedro Rocha, el Taz lo hace a instancias del CSD. Y el CSD depende directamente, directamente, del Ministerio de Cultura, gobierno de España. Entonces, para lo que interesa, intervenimos, porque evidentemente la Federación tiene una función pública en una parte importante y para otras cosas no. Lo tocaremos por encima con César también. Disfrutad de la charla. Siempre se aprende con César. Un abrazo grande. Venga, dadle al play. Bueno, estaba pendiente de visitarnos mi buen amigo César Museo, a raíz de las noticias que han salido de las citaciones para declarar, de Sandro Rosel, de Bartomeu, del hijo de Negreira, que la gente no se acuerda de eso, y de Albert Soler, que para mí es uno de los, en fin, de las piedras angulares de todo lo que ha pasado. César, ¿qué tal? Gracias por estar aquí, hombre. Hola, buenas tardes, Ricardo. Un placer, la verdad. Yo ya sabes que las invitaciones, intento estar en todos los lados y los que puedo para ponerlos un poco de luz en el tema jurídico. Aunque creo que con todas las clases que os estoy dando, ya estáis al día todos, ¿eh? Tremendo. Ya estáis al día. Ahora aquí ya podemos opinar con algo de fundamento. Oye, antes de comenzar todo esto, César ha estado en la final de la Champions. Cuéntanos, ¿qué tal por allí? Pues el partido espectacular, pero bueno, yo, como te decía, off the record, viva España y cada día que salgo al extranjero, que salgo a menudo, amo más a mi país, sinceramente, porque la verdad, la organización, de pena. De pena, de pena, de pena. En la entrada intentaron colarse, bueno, la gente. Yo vi poca policía para el ambiente que había. En la salida nos embotellaron en la avenida esta olímpica, que le llaman, antes de coger el metro. Hubo gente que llegó a los hoteles ya a las 4 o 5 de la mañana. Madre mía. Y yo creo que el estadio es espectacular, pero yo creo que la UEFA tiene que poner las finales de Champions en sitios y sobre todo habilitar a los aficionados las posibilidades y sobre todo el transporte. Nosotros tuvimos la gran suerte de que yo tenía un taxista contratado y yo en media hora estaba en el hotel, pero hubo gente que fue de antesco. De antesco, aparte, había un centro comercial allí al lado de marcas y bueno, a mi mujer le robaron la cartera. Yo no lo entiendo, la verdad. Yo después puse la denuncia, la tienda en inglés diciéndole que yo quería ver la grabación de las cámaras y realmente yo esto no me pasa en España, sinceramente. Yo cuando voy a Bernabéu, que voy a menudo, la castellana se libera. Ricardo, y tú que has estado en el Bernabéu, ¿en cuánto se libera? En media hora. En media hora está listo todo. Está todo listo. Te tienes bocas de metro con el metro saliendo a todos los momentos. Nada más salir del estadio. Los taxis de allí un poco más abajo y te llevan a cualquier lado. Y yo, sinceramente, cuando voy al extranjero, pues me doy cuenta de que estamos en un país de primera Champions. Porque a nivel de organización, me comentaba uno allí en el estadio el hecho de la final de la Libertadores. Es que España, el Bernabéu, y España organizó una final de una Copa de Libertadores entre Boca y River Plate. Venían de matarse... ¿En cuánto, Ricardo? Sí, pero nada. Y venían de matarse allá en Argentina, porque se jugó aquí precisamente por aquellos altercados, y aquí no pasó nada. Nada. Y cada vez que hay un evento, lo hablábamos ahora, bien sea deportivo, sea cualquier tipo de espectáculo, lo que sea, en España damos lecciones. Pero es que es así, literal. No hay incidentes, no hay problemas. Si pasa cualquier cosa, el tiempo de reacción es mínimo. Los cuerpos de seguridad del Estado son espectaculares. El personal médico, todo esto que en España... Es que somos un ejemplo. Y tú, lo que has dicho, es una realidad absoluta. Yo que por mi trabajo conozco toda Europa. Olvídate. Es que no es por ser español. Es la verdad. Es más, ellos mismos lo dicen. De hecho, cuando tienen un tiempo libre, vacaciones, o incluso cuando se jubilan, ¿a dónde carajo vienen a vivir? No es solo por el sol. No, no es solo por el sol. Es por cómo está organizado el país, por los servicios sociales que hay. Y eso, y eso que tenemos una panda de mangantes del carallo, como decimos aquí en Galicia. Imagínate si no la tuviéramos. Pero que sí, que sí, que a nivel de eso... Que lo tienes tú el ejemplo claro cuando se organiza el sacoveo. ¿Cuánta gente se junta en Santiago? Evidentemente. En la Plaza de la Obra de hoy. Es que realmente nunca pasó nada. Y cuando pasó el hecho luctuoso del accidente de Gangrois, ¿en qué rápido se organizaron los hospitales en Santiago? Exacto. Con donaciones que realmente me quito el sombrero ante este país, sinceramente. Que es lo que dices tú. Si estuviera un poco gobernado, si el capitán del barco fuera... Y los grumetes fueran un poco más... Seitosos, como decimos aquí, sería la leche. Pero bueno, la experiencia única. Yo era mi primera final de Champions y ya estoy pensando en organizar Pamunich. Pero esta vez te vendrás. Esta vez te vendrás con calma. No, no. Lo tengo claro. Lo tengo claro. No sé quién me decía el otro día. Quién me dijo el otro día que ya estaba mirando hotel. Y me acabas de recordar. Voy a pillar el hotel ya. Si no, lo tengo muy claro. Y meterse en la... Vamos, lo tengo clarísimo. ¿Sabes alemán, Ricardo? ¿Sabes alemán? No soy alemán, pero yo estoy en Alemania muchas veces y no me ha hecho falta el alemán para nada. Con chapurrear un poco de inglés. Chapurrear un poco de inglés. Allá me defiendo. Porque yo, fíjate, yo hablo portugués perfectamente. Bastante bien italiano. Y me defiendo en francés. Y sin embargo, en inglés lo llevo más chungo. Y debería saber controlar más el inglés, que es lo que me vale para todo. Pero bueno, malo será. ¿Sabes qué pasa? Es muy raro, esto te lo digo por experiencia, ir a cualquier lado del mundo que no haya un portugués, un gallego o un italiano. Es casi imposible. Es casi imposible no encontrarse con alguno de esos tres. O sea, que por lo tanto está todo arreglado. Bueno, pues ya he visto la introducción esta. Vamos a hablar del tema. Bien. Sabíamos... Bueno, noticia de estos días. El juez Aguirre entonces llama para declarar a Sando Rosel, a Bartomeu, al hijo de Negreira y a Albert Soler. Habíamos... Hemos visto últimamente a la puerta en una de estos baños y masajes que se da en la reunión ahí con los del Senat, que, bueno, se reúnen los socios más antiguos del FC Barcelona. Bueno, y el hombre allí, un momento dado, dijo que le estaban le estaban machacando las instituciones, o Madrid, no sé qué, no sé cuánto, y un momento dado dice bueno, las sentencias nos están dando la razón. ¿Qué sentencias? Y sentencias no ha habido absolutamente ninguna. De momento lo que ha habido es que la audiencia provincial pues va decidiendo si algunos autos, imputaciones y tal, dice oye, esto se tiene en cuenta, esto no. Al final, pues oye, todo encamina a la corrupción deportiva y seguimos en fase de instrucción y bueno, oye, empieza el tiempo entonces de tomar declaración, fase importantísima, claro. Es importante, bueno, yo creo que Ricardo se va a acoger a su derecho de no declarar, es decir, como investigados, también es verdad. Y uno de ellos y el más importante es no declarar o declararse contra sí mismo a contestar algunas preguntas o solo las preguntas de su letrado. Yo como mucho contestarán las preguntas de su letrado, pero yo creo que lo único que van a hacer es acogerse a su derecho de no declarar y ver si la investigación con el resto de actividad probatoria es suficiente para determinar la apertura del juicio oral. Un detalle que acabas de comentar que yo quiero tomarlo con un poco de entono humorístico porque si no la gente dice que es que el auto del auto de la audiencia provincial tenía que determinar de que no era funcionario público y que la la reaceleración española de fútbol no era institución pública y como decíamos off the record. Entonces el TAP y el CSD ¿cómo va a inhabilitar al presidente de la federación? Yo ahí dejo la pregunta. Yo muchas veces quiero que la gente que nos esté oyendo que saque sus propias conclusiones que saque sus propias conclusiones y que llegue a las consecuencias. El otro día también hablábamos del famoso interés general es que la ley audiovisual ¿cómo estamos viendo ahora la Eurocopa? Si no es gracias a esa legislación pero el fútbol no es interés general según el auto pero lo dejo ahí sinceramente sigo insistiendo en que tanto era defendible el auto del juez Aguirre sobre el delito de cohecho como era defendible el hecho de la audiencia provincial con respecto a decaer el cohecho. Ahora es curioso porque es que tú analizas y investigas y lees leyes y sobre todo la nueva noticia de la inhabilitación del presidente de la federación ¿quién la va a hacer? Eso es meter la mano el gobierno mete la mano cuando quiere o no la mete pues ya está es lo que estamos hablando No hay más dejémoslo ahí Ricardo dejémoslo ahí que la gente y vamos a ver yo quiero también dar otro detalle oigo mucha gente de que esto es madridismo sociológico que todo partido del Real Madrid dos detalles importantes quien la gente se olvida pero quien presentó la denuncia fue fiscalía de Barcelona fiscalía de corrupción de Barcelona sin duda y quien destapa el asunto según medios de Barcelona es medios de Barcelona quien destapa todo es el programa este Kitty Yugues que es un programa de la cadena SEL de Barcelona con periodistas de Barcelona y que además yo pues he tenido la oportunidad de hablar con gente que trabaja con ellos y además el otro día escuchaba a Sique Rodríguez decir que lo sabían hace tiempo hacía tiempo y hablaron con Negreira hablaron con los presidentes expresidentes del Barça le dieron la oportunidad a todos de que se pronunciaran y tal y cuando tuvieron todo bien seguro y demás dicen no nos quedaba otra que sacarlo es más el propio Sique Rodríguez y todo ese equipo de la SER él reconoce lo buscáis en internet y lo tenéis no lo pongo yo aquí que ya lo he puesto alguna vez dice inmediatamente cuando tuvimos todo claro y era evidente que no había que sacarlo nos pusimos a investigar al Madrid y venga dándole vueltas a veces y no encontramos nada pero ni del Madrid ni de nadie más porque quien lo hizo fue el Barça y no hay más que hablar y se acabó la historia y efectivamente es destapado pero vamos a ver de raíz el primero que mete la gamba es el Barça queriendo descarabar ahí con unas facturas con unas facturas de es que yo no doy crédito Ricardo es increíble ellos se lo pusieron a huevo es que yo profesionalmente yo profesionalmente si soy asesor jurídico bueno soy asesor jurídico de varias empresas o fiscal imagínate imagínate que tú que tú tienes tu empresa y me contratas a mí como asesor jurídico tú cuando tienes una duda descolgas el teléfono y me dices mira César este hecho puedo realizarlo está dentro de la ley y tienen el compilance que tenían ellos es que alguien tenía que filtrar y decirle señores ustedes no pueden hacer pagos a un segundo CTA estamos hablando de una empresa deportiva que facturaba de aquella 500 millones de euros 600 estamos hablando de una gran empresa que vamos a ver las entidades deportivas aunque no son consideradas mercantilmente como sociedades limitadas ni como sociedades anónimas el Barça y el Madrid en este caso son empresas con lo cual cada día más y es que yo realmente yo no daba crédito yo cuando empecé a estudiar a estudiar este tema y analizar y ver jurisprudencia ver lo que había yo seguía sin dar crédito no es que no doy crédito Ricardo a día de hoy como jurista no doy crédito es decir porque vamos a ver una cosa importante que la gente también se olvida y que piensa y bla 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 aquí todo Dios es médico ahora en el siglo XXI todo Dios es médico todo Dios es abogado todo Dios es mecánico todo Dios sabe poner enchufes todo Dios sabe y especialista en sonido ahora hay gente que en sonido y yo no me puedo meter en tu trabajo porque no tengo ni idea sinceramente con lo cual es importante saber que es un delito de mera actividad el hecho el hecho de que de que tú intentes que tú intentes obtener un beneficio ilícito es suficiente para que para que suponga una condena y así lo dice el supremo yo no lo digo yo no me invento nada lo dice el supremo en la sentencia del año 22 con el caso famoso correcto que es la única la única jurisprudencia y es un delito de mera actividad y muchas veces con el inicio de la actividad corruptora es suficiente para el castigo penal pero bueno Ricardo según la ley según la ley es así según la ley es así teóricamente inventamos que si yo soy madridista yo soy jurista no soy madridista yo en mi despacho entran gente del Barcelona gente del Madrid gente del Atlético de Madrid y los defiendo igual con todo con todo el tema son disculpas de mal pagados lo que ha sucedido esta semana sinceramente no era ninguna novedad nosotros lo hablamos dijimos que los pasos a seguir iban a ser estes que iba a ser interrogatorio de los investigados y después va a solicitar las testificales llegará al informe de la policía judicial y va rápido el tema va rápido va rápido yo calculaba que era a final de este año con mucho y en eso va sobre el informe de la UCO ahí tenemos bueno documentación seguramente que hayan incautado los diferentes registros del CTA tendremos las declaraciones que le han tomado la propia Guardia Civil a los árbitros aunque tú me comentabas que se pueden volver a reclamar testimonios de los árbitros por eso es importante que la gente pregunta mucho todas las partes personadas en el procedimiento pueden pedir diligencia después el juez las puede admitir o no las puede admitir las diligencias son actividades probatorias las acusaciones tienen que intentar desarrollar sus actividades en las cuales basa su acusación y las defensas sus actividades probatorias en que se basa la defensa con lo cual el Madrid puede decir que salga a testificar el árbitro X el juez puede considerar oportuna esa declaración o puede no considerarla y puede recurrir a esa decisión con el recurso de reforma y el protesta siguiente pero las actividades las partes que personan en el procedimiento pueden solicitar todo tipo de actividades es decir el Madrid como parte acusadora puede solicitar todo tipo de actividades sí, sí correcto y la defensa y la defensa igual claro y la defensa igual y lo hacen claro que cuantos serían ya que hemos llegado a estas alturas es el momento de la verdad el informe este de la UCO que por cierto tú decías en la última el último vídeo que hicimos el mes pasado creo decías no es estrictamente necesario ni mucho menos que llegue el informe de la Guardia Civil antes de que empiecen a declararlo el juez llame a gente a declarar voilà aquí tenemos el ejemplo así ha sido tal como tú decías y después recordamos para terminar recordamos el juez bueno lo explicas tú mejor que yo el juez ahora va a examinar todo una vez que tenga todo y es este mismo juez que esto es un paso que la gente tampoco sabe o no acaba de entender es este mismo juez el juez Aguirre el que con todas las pruebas encima de la mesa él evaluará si esto va a juicio o no y después es él el que puede darse puede darse pues oye que el hombre haya buscado y rebuscado y llega un momento y diga pues esto no tiene base y no va a juicio difícil puede dar lugar yo creo que sí que va a ir a juicio puede dar lugar al auto de sobrecimiento puede ser revisado definitivo y ahí las partes pueden ese auto de apertura de juicio oral o ese auto de sobrecimiento provisional o definitivo puede ser recurrido ante la audiencia provincial evidentemente vuelvo a insistir otra cosa que la gente se confunde es que yo vuelvo a insistir es muy fácil opinar sin estudiar es decir hoy en día en el siglo XXI la sociedad se dedica a opinar sin analizar y es muy importante decir que el supremo sobre todo en un procedimiento penal se basa en indicios lo tenemos hablado muchas veces Ricardo es imposible a veces tienes un ejemplo muy claro en Santiago un caso muy mediático que el instructor fue juez Taín que se basó mucho en indicios es decir no hay la no hay el momento la prueba definitiva no hay el momento en el cual dicha persona fue fue en este caso estamos hablando del caso Asunta evidentemente es decir no tienes la prueba definitiva que determine que esas personas son culpables hubo la sentencia yo me la leí yo vamos a ver yo me leo las sentencias con calma sobre todo me gusta mucho el derecho por lo cual me he leído la sentencia de la audiencia provincial de Coruña me he leído la sentencia recurrida y tal y vi que se basaba todo en indicios por ejemplo a una de las partes acusadas no la daban situado en el lugar de los hechos y sin embargo en base a indicios y en base a se determinó una condena pues ahora haciendo un símil penal en el procedimiento del FC Barcelona y los demás acusados puede llegar a dar lugar una condena y sobre todo al determinar que es un delito de mera actividad y que va hasta el inicio de la actividad corruptora y es que la gente venga y venga otra cosa es que después la sentencia sea primero que haya apertura de juicio oral y después que la sentencia no sea condenatoria la analizaremos aquí igualmente y veremos los recursos ahora yo viendo y con mi experiencia me extrañaría que no hubiera apertura de juicio oral y por el bien del fútbol tiene que haberlo lo hemos dicho muchas veces primero por el bien del fútbol oye si estos señores sean inocentes si son inocentes que se demuestre en una sala en un juicio y después bueno yo ya te lo he comentado varias veces por lo que hablo con juristas como tú incluso con algún funcionario me dicen olvídate esto va a juicio sí o sí bueno pues este este es el plan digamos esto es lo que hay ahora mismo vamos a ir esperando que la cosa vaya evolucionando efectivamente va por buen camino parece que va avanzando el informe de la UCO llegará pronto ahora seguro que habrá algunas filtraciones porque siempre las hay de estas declaraciones y demás y bueno va a estar apasionante que es como dices tú que te apasiona esto otro detalle otro detalle importante el presidente actual de la entidad deportiva en este caso del FC Barcelona nada tiene que ver de ir como investigado a ir como testigo evidentemente lo hablamos una última vez también lo hablamos siempre yo creo que alguna de las partes lo llamará a declarar la pregunta clave la pregunta clave y evidente porque usted le subió el salario cuando accedió a la presidencia la pregunta clave que yo la haría sinceramente y él ahí tiene un problema vamos a ver como jurista él es un abogado experimentado de muchos años yo creo que sacarlo a la palestra y tal yo para mí no es positivo para las defensas yo lo mantendría al margen es decir las ruedas de prensa yo las transcribí y eso lo va a hacer fiscalía y lo van a hacer las acusaciones eso fue un error fue un error tremendo salir allí con los informes y las cajas eso fue un error diga Rafael porque claro le va a preguntar le va a hacer varias preguntas y va a decir pero usted en rueda de prensa en tal día usted dijo esto y ahora va a decir esto y claro una cosa de los testigos es que es que puede incurrir en un delito de falso testimonio las defensas y las acusaciones están siendo de un nivel jurídico que yo estoy quedando alucinado es decir enriquecedor es decir un nivel jurídico por lo que veo en los recortes de prensa por lo que me pasáis vosotros es un nivel jurídico Ricardo altísimo es decir los abogados del Real Madrid tienen raíces gallegas son catedráticos los abogados del FC Barcelona de varias personas son un nivel también catedrático es un nivel penal es que es una riqueza y lo bueno muchas veces es cuando ves artículos que me mandáis y todo que es lo que hablamos en los programas es decir la gente tiene que estar orgullosa de que mucho de lo que salen en todos los autos lo hablamos en los programas por eso que tú haces un gran trabajo eso es una evidencia y Youtube Real Madrid hace su trabajo e informa muchas veces mejor que muchos medios de comunicación es que vosotros hacéis un trabajo muy enriquecedor me avisáis me facilitáis información os estudiáis el tema porque la gente vamos a ver ahora tú explicando el procesal esto lo damos en un año de carrera y tú lo acabas de explicar que yo acabas de explicar el procedimiento penal con una facilidad y un que yo digo me mola me mola de que lo perdona vamos a aprender de que lo hablo con Javier y es lo mismo hablo con Ramón también es decir ostras bueno Ramón es que yo lo he hecho pero es que digo yo ostras pero como os estudiáis y os empapáis el asunto o con Tomás es un nivel que la verdad me enorgullece sinceramente tú para hablar para hablar de cara a gente tener credibilidad no hacer el zángano tienes que documentarte tienes que estudiar el caso claro que sí y pues la ayuda imprescindible gente como tú porque no puedes hablar por hablar es lo que decíamos ahora si intoxicas si dices chorradas la gente al final eso no vale de nada hay que hablar con propiedad y por eso y sobre todo Ricardo lo que yo sí que veo en esto es que es que hay que hablar lo que tú dices hay que hablar con causa es decir yo cuando escucho de que por ejemplo una ley una sentencia del tribunal de justicia de la unión europea no es aplicable en el estado español yo digo tierra traga es que solo creo que lo dice un catedrático yo no sé quién lo dijo yo lo escuché te lo digo yo me mandáis lo dice un catedrático ojo o sea es tremendo pero bueno en fin yo lo sé porque vosotros me mandáis me decís y claro estoy trabajando pero es así y yo un día me dice escuchaste que una sentencia del tribunal de justicia de la unión europea no es aplicable en España pero la ley orgánica del poder judicial se da en tercero de carrera es que pero bueno es decir yo también me siento orgulloso de ayudaros porque os involucráis mucho y en todos los temas veo que tenéis un nivel de estudio que ahora acabas de explicar el procedimiento penal con una facilidad que pasmosa sinceramente es así muchas gracias César de verdad un abrazo muy grande para ti para la familia igualmente nos vemos si no es una vergüenza vamos a ese restaurante que tú dices porque aquí quiero probarlo vamos allí un sábado dos domingos avisamos salimos de aquí son 35 minutos en autovía es que somos unos desgraciados somos unos desgraciados y después partido de vuelta en Orense si no lo voy si si no no a vuelta la jugamos allí vamos hombre para eso estoy soy yo un campeón un abrazo un abrazo grande a Victoria también vale un abrazo muy bien un abrazo grande un abrazo grande un abrazo grande